...y tradición exhibiendo las costumbres de nuestra Amazonía peruana. Allí están nuestras mujeres nativas exhibiendo precisamente a la boa, que es el animal que siempre identifica en defensa también de nuestros nativos y nativas. Gracias a ese gran grupo humano, hombres y mujeres que se entran al lado desde Lima para poder recibir. También queremos participar en ese gran festival internacional folclórico de danzas. Gracias hermanos peruanos, Perú, sentimiento y tradición. Efectivamente, sentimiento y tradición es el nombre que llevan estos distinguidos hombres y mujeres. Grupos folclóricos que nos representan también en diferentes países. Aquí están ellos directamente desde la ciudad de Lima. Estuvieron presentes en el aniversario número 95 del Distrito de la Arera. Finalmente, señoras y señores.